Hola, en este video se describen algunos factores climáticos que repercuten en el desempeño reproductivo de los bovinos en condiciones tropicales, tales como la temperatura, la precipitación y la humedad. Nuestro objetivo es describir las situaciones a las cuales deben enfrentarse al criador del ganado en el trópico, donde debe disponer de algunos conocimientos que le sirvan de apoyo para analizar sus alternativas de producción en ese medio. Las condiciones de esta región reúnen factores adversos para un nivel elevado de producción y reproducción, como lo son las altas temperaturas ambientales, la elevada humedad, lluvias irregulares con largos periodos de sequía, pastos de mediana a baja calidad, una deficiente alimentación de vacas y novillas y un material genético nativo o cruzado de poca calidad. Existen efectos del calor en el trópico, uno de ellos es la homeostasis, ya que los organismos pluricelulares, perfectamente adaptados, tienen la capacidad de controlar fluctuaciones en su medio interno para asegurar un balance en sus funciones. Se denomina hemotermia o endotermia a aquellos organismos que, como las aves y los mamíferos, mantienen su temperatura interna relativamente constante de 37 a 40 grados centígrados, independientemente de la temperatura del medio, lo que los habilita para vivir en diferentes ambientes. En países tropicales, las temperaturas que maneja el ganado pueden ser elevadas. En el caso del trópico Caribe, las temperaturas en algunas zonas alcanzan con frecuencia los 40 grados centígrados. La reacción de los bovinos ante las altas temperaturas en exceso afectan la reproducción, ya que la capacidad reproductiva del macho se ha afectado causando una atenoso espermia, lo cual puede producir una esterilidad. En hembras, las temperaturas ambientales altas conllevan un aumento de la temperatura uterina que incrementa la mortalidad embrionaria. La producción de carne. Los vacunas productores de carne en buenas condiciones ambientales requieren de 2 o 2 años y medio de edad para alcanzar 500 kilogramos de peso o hasta 5 años o más para alcanzar 500 kilogramos de peso. La producción de leche. Ya que causa una disminución de la producción de leche en climas fríos o bajas temperaturas, el contenido de grasa en la leche es inferior al que es producido por vacas que se hallan en climas cálidos o calientes. Las temperaturas del medio ambiente pueden impedir el crecimiento de los animales luego del destete. El grado difiere según la raza, la edad, la condición corporal, la nutrición y la humedad relativa. Esto se debe a la disminución del consumo del alimento, el gasto de energía por disipación del calor, disminución de la cantidad de nitrógeno, grasa o agua almacenados. Un exceso de altas temperaturas también pueden producir un golpe de calor. Más de 45 grados centígrados determina una intoxicación o acidosis con la consecuente parálisis de los centros vulvares. Otro factor que limita la producción en el trópico es la humedad, ya que el sistema termorregulador del bovino se hace menos eficiente. La humedad del aire reduce notablemente la tasa de pérdida de calor del animal. Las condiciones nutricionales también se ven afectadas al haber deficiencias de minerales del suelo. Bajo estas condiciones, los forrajes crecen aceleradamente y su bajo valor nutritivo se debe al alto contenido de fibra cruda, de lignina, su bajo contenido de proteína, pocos carbohidratos y baja digestibilidad. En las épocas donde hay precipitación pluvial y humedad relativa, no solo influye en el animal, sino también en los pastos y la vegetación afectando su crecimiento. En estas condiciones, el pH del suelo generalmente es bajo, resultante de la lexiviación del calcio y fósforo. Los etreptococos o neumococos pueden hacerse patógenos, ocasionando laringitis, adenitis o neumonías. Las características para una mejor adaptación del ganado bovino en climas tropicales son pelaje liso y modulado, ya que soporta mejor el calor. El pelaje captura una capa de aire cerca de la piel, lo que reduce la transferencia de calor con el medio ambiente, regulando la capacidad de regular la temperatura corporal. Piel gruesa, pigmentada y muy vascularizada. Extremidades largas. Razas de color claro absorben menos calor que las razas de color oscuro. Razas pequeñas se adaptan mejor, ya que estas liberan más fácilmente el calor. Razas con capacidades de equilibrio térmico y razas con mayor digestibilidad para los alimentos. El comportamiento reproductivo de los bovinos en los trópicos se logra cuando los animales muestran al máximo su potencial reproductivo. Sin embargo, las condiciones de los agroecosistemas pueden verse afectadas por factores climáticos, que determinan su conducta reproductiva, tales como la temperatura, la humedad, precipitaciones con lluvias irregulares o largos periodos de sequía. Los animales hacen frente a las condiciones adversas del clima mediante mecanismos fisiológicos y de comportamiento para mantener su temperatura dentro de un rango normal. Se recomienda promover espacios de sombra, como siembra de árboles, sombreadas o establos. Construcción de fuentes de agua. Proveer suficientes espacios evitando el hacinamiento. Proporcionar agua fresca, limpia y abundante. Adecuación de alimentación. Priorizar pastoreo nocturno. Evitar manejos estresantes durante horas calurosas. Garantizar la conservación del pasto. Inseminar o dar servicios en periodos del año menos calurosos. En el campo de la genética, introducción de razas europeas especializadas y cruzamientos de razas europeas o locales.